Con el regreso de los mexicanos, heridos durante el ataque del ejército de Egipto el pasado domingo, concluye un capítulo de esta trágica historia. Ya van camino de casa. Los seis turistas mexicanos que sobrevivieron al ataque aéreo del ejército egipcio han partido este jueves desde el aeropuerto internacional de El Cairo, con destino a México. Cuatro días después del bombardeo, los heridos han recibido el alta y han abandonado el hospital de Dar al-Fuad, pasadas las cuatro de la tarde de este jueves. Antes de partir, varios de los heridos han realizado sus primeras declaraciones públicas desde que sufrieron el ataque a unos 300 kilómetros al sur del Cairo. Feliz de regresar, muy agradecida por todas las atenciones, muy agradecidas al pueblo egipcio en su dolor tan grande, muy agradecida a México, México siempre que es presente. ¿Cómo se llama usted, señora? Gracias por todo. Soy Marisela. ¿Cómo la han tratado en el hospital? ¿Cómo han sido estos últimos días? Fantástico. Todos desviviéndose, todos con mucho amor, todos con mucha pena. Esto jamás debe de repetirse en ninguna parte del mundo. Con una interesa sorprendente, Marisela nos ha atendido antes de subir en camilla a la ambulancia, con las magulladuras aún visibles en el rostro. Otros supervivientes han preferido guardar silencio. Luego, una caravana de ambulancias ha cruzado la ciudad en dirección al Aeropuerto Internacional del Cairo. A bordo del avión presidencial viaja la canciller mexicana, junto a los ocho familiares de los heridos y fallecidos, agentes de la División Científica de la Policía Federal y un grupo de doctores. La secretaria de Relaciones Exteriores ha mantenido durante toda la mañana reuniones para acelerar los trámites y preparar la vuelta. Antes de despegar, ha asegurado que se ha cumplido el objetivo de regresar con los heridos. La repatriación de los cadáveres tendrá que esperar. Desde el Cairo, informó Francisco Carrión. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, precisó que la prioridad en este momento para el gobierno federal es apoyar a los conacionales que resultaron heridos en Egipto, como veíamos. Además de los cuerpos, la prioridad son los heridos. Ese es el tema más importante en el que también se está buscando el traslado para ser atendidos acá. Eso es lo que está hablando. Lo que puedo decirles es que la instrucción del presidente es que tengan todo para que en el momento en que se disponga la posibilidad del regreso de los heridos o de los cuerpos se pueda realizar en cualquier momento. Hay todo el apoyo y todo el respaldo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!